Ocho e diciembre, fiesta de gracia Allá en Quinchao, fieles en marcha De amanecida por los caminos Con sus caballos van al destino Virgen de gracia, patrona mía Eres la santa de mi alegría Virgen de gracia, santa en Quinchao Ocho e diciembre, contigo siempre Lo peligrese con devoción Van de rodillas y en oración Y tus padrones Con tus fiscales Hacen contentos Arcos sin fales Virgen de gracia, patrona mía Eres la santa de mi alegría Virgen de gracia, santa en Quinchao Ocho e diciembre, contigo siempre 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 Y 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